Muy buenas tardes señoras y señores Ahorita vamos a caminar a ver si damos con el tiempo que queremos hacer hacia la presa para que vean la panorámica hacia aquel lugar Buenas tardes Mientras aquí vamos caminando en medio del camellón del boulevard Luis Encinas Ahí pueden observar, de hecho creo que aquí es el Césites Mariachi El Césites Mariachi Ahí podemos ver pues las vistas que nos ofrece esta capital sonorense Hermosillo Sonora Que muchos pues le conocen de distintas formas, nada más de carrilla o de apodo Ya ven que nos sale re bien a los mexicanos echar la carreta Me decía un camarada mío A yo le digo hornosillo, a hermosillo porque es un horno cada vez que llega el verano Yo le digo hermosio porque está hermoso Y en fin, muchas de apodos que tiene esta capital sonorense La meta señoras y señores es llegar hasta la presa No sé cuánto tiempo hagamos, nos vamos a llevar un buen ratito Pero pues dije de aquí le voy a empezar a transmitir Porque me gusta mucho Me gusta mucho el Este camellón que lo adecuaron para que la gente caminara Le pusieron banquitas, está muy forestado Hay mezquites Que dan sombra para que la gente Pueda descansar Cuando se pega una buena soleada Ya ve que no todos tenemos el gusto de tener carro Pues los que caminan Hacia acá, pues las colonias de por acá Pues me imagino yo que se echan un descansito en banquitas como estas En manquitas como estas Debajo de los árboles estos mezquites Bueno vamos a continuar caminando Y la idea pues es llegar a la presa Es un tramo largo No son enchiladas Pero ya me he aventado tramos similares allá en Guaymas Y en Empalme Aquí tenemos una iglesia El campanario que bonito Sus tres campanas ahí Muy interesantes las campanas Bueno vamos a continuar caminando Vamos a continuar caminando A ver Que tanto tiempo hacemos Yo le calculo unos 40 minutos Nos hemos aventado ya pues videos de una hora Allá en Guaymas y en Empalme Supongo que aquí nos podemos aventar Unos 40 minutos más o menos Vamos a ver como está el show A ver como surge la tirada Algo muy interesante que venía viendo Es que por aquí pasaba el tren Miren hay unas vías Aquí que Se camuflajean con el pavimento Aquí están Estas vías del tren En medio del camellón del boulevard Luis Encinas Subí una foto hace poquito Subí una foto Antes de esta publicación Antes de esta transmisión Subí una foto De un edificio Que parece un molino también Ya ven que por aquí Por el boulevard Luis Encinas Hay un molino El molino La fama Si no mal recuerdo Que todavía funciona Pero cerquita del tap Está otro edificio Del cual le tomo una foto Y lo subí hace un momento Que creo que tiene finta de molino también Ustedes que conocen mejor Por la capital me dirán Si era molino o no Pero yo es lo que quiero Lo que quiero deducir De que De que por acá eran Pues los alrededores de Hermosillo Por aquí pasaba el tren Y por aquí dejaba Cargaba o descargaba Granos u otros materiales A los edificios viejos Que había por aquí Pero bueno Ya la gente que es Aquí de Hermosillo Como que tiene rato Viviendo Hermosillo Nos podrá decir De que se trata el asunto Bueno Las casas Las casas de esta colonia De aquí Negocios para este lado Muy grande Muy grande Hermosillo Dice Martín Lerma Muñoz Hace medio año Recorrí esa ruta Pues muy interesante Martín Hacer el recorrido ¿No? No está de más Echar una caminadita Y salir Del Del encierro Del encierro Ahí podemos ver casas Los cerros Ya saben que Pues para mí No son No son nada ajeno Los cerros Guayma está rodeado de cerros Y en Palme También tiene lo suyo ¿No? Pero bueno Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Hasta llegar allá a la presa Con el favor de Dios ¿No? Les decía a la gente Que conoce bien aquí Porque yo nací aquí Fíjense Yo soy creado Totalmente en Guaymas ¿No? Desde chiquito Yo creo que Desde recién nacido Estoy en Guaymas Pero aquí me parieron Mi acta de nacimiento Dice que soy nacido En Hermosillo Pero yo Yo soy hijo de México De todas partes Donde ando Yo sé que soy muy vago ¿No? Yo Me considero Pues guaymense Porque pues ahí he estado Toda mi vida Pero pues en Palme Y Guaymas Para mí representan Mi terruño preciado ¿No? Pero a nada De mi México A ninguna parte Desde México De Sonora Le hago El feo Porque pues No sé ellos Yo me adecú A todas partes ¿No? Me adecú a todas partes Hay unos muralitos En Che Guevara Unas cosas Podemos ver ahí Vamos a seguir caminando Por acá Casas por este lado Vamos a continuar Vamos a ver si nos da Nos da El oxígeno Para llegar allá A la presa Yo creo que sí ¿No? Ya me he aventado tramos No les digo pues Largos Pues Ya hemos subido Hasta el cerro De las microondas En Guaymas Totalmente Con el teléfono En la mano Pues No creo que sea Mayor reto Llegar aquí A la presa Que está en corto ¿No? Bueno Vamos a seguir Vamos a continuar Vamos a continuar Ya Ya se le acabó Lo pintoresco Esta parte De Esta parte De Hermosillo Ahora vamos a continuar Derecho 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 Vale Si me asaltaron No Vamos a continuar Me decían Lo de la Los de la patrulla Que si a mí Que es que vengo grabando Pues me dice la patrulla Que si a mí me asaltaron Le digo que no Vamos a caminar para allá Ahorita que pasamos para allá Le digo que no A lo mejor pensaron De que De que yo era Un transebute De los que Asaltaron aquí Pero no Fíjense Sonorense 100% Dice Mi amigo Sergio Ortega Ley De Mexicali Saludos Sergio Ortega Ley Saludos a ti A tu hermano Y a toda tu familia Hasta Mexicali Por supuesto que si Vamos a ingresar por acá Ahora les decía Que me abordó ahorita La patrulla Dije A lo mejor me va a decir algo Porque Porque vengo grabando Pero no No, no, no Me dice Me preguntó si a mí Me habían asaltado Por esta zona A lo mejor pensó Que vengo grabando Por eso Pero Saludos Olga Gómez Saludos hasta en Palme Pero le digo que no Le digo que no Y ya Fue todo No fue mayor sorpresa A ver Vamos a cortar el semáforo Vamos a correrle Vamos a correrle Porque Dale Vamos corriendo por acá Esta ruta No sé a dónde salió Esta ruta Alex Maidana Que bien para conocer Hermosillo Así es Hay que aprovechar Que estoy aquí Pues para hacerles Conocer Hermosillo Para allá No sé qué es No sé si salgo Por otra ruta Pero nos vamos a ir Por la ruta tradicional De Luis Encinas Ok Aquí dice Mira Hermosillo Si agarras esa ruta Por ahí por la universidad Aquí no sales Hacia Hacia el centro de gobierno Si pues es todo Agarras para la ruta Río Sonora Por ahí Por la ruta Río Sonora Para la Para Elvado Del Río Ando agarrando monte Yo palvado del río Agarras por ahí No Bueno Vamos a continuar Por Luis Encinas Nos dice Carlos Alberto López Orozco Un saludo Desde Empalme En la colonia Que andas En qué colonia Andas Que tengas Un excelente día Pues verás Carlos Alberto Saludos Hasta Empalme Yo me guío Que estoy En Boulevard Luis Encinas No No sé No sé Realmente No te sabría decir Que colonias son por aquí Pero pues allá Allá atrás Está el C7 Mariachi No sé si sea La colonia El Mariachi aquí O que colonias Se junten Pero pues Te mentiría Recuerden que yo Soy vago Soy pata de perro Pero no tengo No tengo Información así Detallada Pues de dónde Ando pisando A veces pues No Y por ejemplo Allá Allá En Guaymas Mucho gusto De estar en contacto De vuelta Yo no más Le conozco A pasada Gracias por tu persistencia Y los buenos deseos Desañarnos Desañarnos Rincones Y conocer Conocer Hermosillo Saludos Amiga Josefina Guzmán Saludos hasta allá Hasta Los Ángeles California Saludos Saludos Gabriel Domínguez Saludos amigo Gabriel Vamos a continuar Pues por aquí Por el Bolívar Luisecinas Que rico Un pollo López Ahí está comiendo La raza Que rico Vamos a comer Vamos a comer Miren si me fui Con la onda de comer Vamos a seguir caminando Perdón Miren que bonito Se miran los cerros Por allá Ah es ranchito Dice José Valenzuela Es ranchito Fíjate A poco De aquí empieza El ranchito José Valenzuela De aquí no De aquí para atrás Todo es un ranchito Ah bueno Que bueno Que nos informan Y ahí donde está O sea que de ahí Del crucero José Valenzuela Atrás Que viene siendo También viene siendo ranchito O ya es mariachi Porque hay un cecitas Que le dice Cecita mariachi Si no me equivoco Bueno vamos a continuar Vamos a continuar Eh les decía pues Incluso ahí en Guaymas Y en Empalme Conozco muchas colonias Pero no conozco a detalle Las calles Eh los cobradores Son los que Los que conocen Al cien por ciento ¿No? El número de casas El número de casas Y calles Y entonces Nosotros poco a poco Nos vamos haciendo pues Según como vamos viendo La nomenclatura De 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 las calles Pero en fin Aquí está el tufezo Mira El tufezo hermosillo Para que se ubiquen Aquí están las gasolineras Terras de chicas Ahí va saliendo Un tufezón El tufezo hermosillo Ok Ahí hace mirar Los cerros Bueno Vamos a continuar Aquí va a salir Un tufeza Vamos Derechito Está largo El tramo Está largo Pero vamos a seguirle Y ya Ya tengo Varios videos De aquí de Hermosillo Sonora Nada más que Los grabé hace tiempo Y es por eso Que a lo mejor No los han visto Pero si les publican Aquí a mi página Van a poder encontrar De que ya recorrí Por ejemplo El cerro Lachoco Ya lo grabé Toda la subida Grabamos la subida Al cerro La Campana Grabamos por adentro Del mercado Municipal De aquí de Hermosillo Tengo una grabación Caminando por el Parque Madero Y por el centro De Hermosillo Por supuesto Tengo varias grabaciones Ahí Es cuestión de que Esculcarle Un atajo Muy fácil Y que Se los paso El dato Para encontrar Videos míos Es poner En el buscador Del Face Por ejemplo Si tu buscas El video Del mercado municipal Pones mercado municipal Teatro mendíbil En el buscador De Face Y te va a aparecer Y lo que busques Así con esa técnica Teatro mendíbil Enseguida De lo que busques Y ahí Si te aparece Pues es que Ya lo grabé Si 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 te quieres Ahorrar trabajo Y quieres encontrar Videos más rápidos También Otra Otra De mis técnicas Bueno Otro de mis datos Que te puedo pasar Es que tengo Canal de Youtube Suscríbete A mi canal de Youtube Que se llama Teatro mendíbil Ahí vas a poder Encontrar Las caminatas Por Guaymas En Palma Hermosillo Y otras partes De Sonora No se te olvide Teatro mendíbil Me dice Gabriel Domínguez Le mandas Saludo Le mandas Saludo a mi esposa Laura Victoria Leiva Te estamos viendo De Guaymas Ah claro que si Saludos a tu esposa Ahí Laura Victoria Leiva Y a ti también Gabriel Domínguez Saludos hasta Y hasta Mi puerto querido Guaymas Sonora Allá andaremos Por allá Por el Marte Miércoles Andareo Por allá Aquí ya estamos En este Cruce En la entre avenida Los Pinos Luis Encinas Y avenida Los Pinos Por aquí Dice Parque Recreativo La Sauceda Por ahí sale Derechito Pero nosotros No vamos a ir Por acá Vamos a ir Por acá Derechito Por acá Ya vamos a llegar Estamos a la altura De Los Salvatros Vamos a caminar Aprovecharle Aprovechar el clima noble De ahorita Porque Hermosillo Ya saben que se pone Bien bravo El calor Pero ahorita Podemos Caminar a gusto Este es el Hotel Del Sol Si no me equivoco Hotel O no recuerdo Como se llama A ver Ahí está La paquetería De Los Salvatros Los Salvatros Y vamos a llegar Vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí Por aquí En efecto Eso A ver Ahí están Los centrales De los autobuses De Los Salvatros Unos buenos taquitos Aquí Unos Ahí está La central De aquí Hermosillo Aquí está La central De autobuses De Hermosillo Y ahí están Las diferentes Empresas Pues De transporte Que Que se sitúan Aquí En esta central Vamos a continuar Y aquí está Este puestecito Que tiene años Aquí Que vende taquitos De barbacoa Y chicharrón Quince baros Ahí A ver si De regreso No llegamos aquí Vamos a seguir Derecho A ver si Llegamos Hasta la Hasta la A la presa A la presa Es la idea Llegar hasta la presa Para que puedan ver Ustedes eso Buenas tardes Ahí están Los famosos Parabuses El gasto Millonario Que hizo El mal oro Ahí está Por toda la ciudad Se invirtió En estos Parabuses Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí Por Hermosillo Sonora Este otro puesto Que tiene bastante Tiempo también Estamos agarrando La ruta Prácticamente El camión De la ruta Uno De aquí Hermosillo Y también De los camiones Pasajeros A mi me dan ganas De brincar Para allá Porque se me hace Más fácil Pero bueno Si voy a brincar Por allá Aparte que Por aquel lado Está la sombra A ver Pero ya Ya me ganó Ya me ganaron Los carros Vamos a esperarnos Un poquito Aquí en la sombra Mientras De hecho En la observada Allá A la central Vamos a ver Vamos a ver Cómo está el tráfico Acá Aquí ya podemos Brincar Vamos 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 Ahí está El boulevard Luis de Cinas Vamos a agarrar Para acá Aquí está Esta calle Que se llama Jafa Jafa Y aquí están Los mallitos Mira los mallitos Ahí están los mallitos Ahí están los mallitos Y está esta primaria Que se llama Ramón López Velarde El gran poeta Ramón López Velarde Escuela primaria La por Ramón López Velarde Vamos a seguir caminando Pues Por aquí Por el Museo Sonora Allá podemos ver El cerro Mira Allá Allá del cerro Aquel Así es Así es Mi amigo Ortega Leif Nada más que Por ahí Por Por antes de los albatros Hay una desviación Que pasas por atrás De la central Y creo que te corta Camino Pero no quise No quise Experimentar Y dije De una vez por aquí De una vez por aquí Vale más Camino conocido Que camino por conocernos Vamos a darle derecho Aquí también me tocó Como que ya no hay nada Porque ya está Mira muy derrumbada El asunto aquí Pero si me tocó Comer tacos Aquí hay carne Sabias La taquería Y esto que está También como abandonado Está Esta empresa No Es esta Perdón Es inmueble Era un terrenón Ahí Un terrenón Aquí en medio En medio De Luis Encina Ahí Que suave Sangrina Se llama La calle Que raro Color Ay Mira Es calle Sangrina Estamos en la Colonia Los Naranjos Aquí Calle Sangrina Y Boulevard Luis Encinas Colonia Los Naranjos A esta altura Andamos Mas Previos Por acá Mas Casas Vamos a Continuar Miren que bonito árbol Miren que bonito árbol Bonito árbol Da un sombrón Vamos a continuar Muy bonita sombra Ahorita vamos a llegar a la presa Aprovechando, si dije Tengo que quedar ahora hacia la presa porque Ya si viene el calorón y el agua se va a evaporar Y no he tomado ni una foto ni un video De ese lugar Y pues quiero que ustedes vean Vean de que tiene bastante agüita Es algo inusual De la presa Hermosillo porque comúnmente Está cerrado, la nota abierta Porque Normalmente está seca Dicen que la sequía De la presa Abelardo L. Rodríguez No se debe A las Bueno Si pues en parte se debe a las pocas lluvias Pero se debe a que Arriba le construyeron un Un represo allá pues O otra presita pues Y que detiene el agua Y que no deja que Que se llene el 100% La presa Abelardo L. Rodríguez Ahora porque se lucieron las lluvias Que por eso fue que Que tuvieron que Soltar agua Soltar agua de allá de arriba Y por eso se llenó acá Bueno no se llenó pero se Si tiene bastantita agua Pero bueno Quien sabe que será Aquí es Canasintra Hermosillo Los faroles Que bonitos los faroles Los faroles Allá se mira pues Allá se mira El 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 bordo de contención De la presa No se si lo alcanzan a mirar Alcanzan a mirar Vamos a continuar por aquí Ahorita vamos a checar otra Otra señal de las calles Para ver si todavía andamos Si a ver si todas seguimos Por la colina de naranjo Tacos royales Vamos a continuar derechito Hacia la presa Hacia la presa Para ver el agua De la presa Abelardo de Rodríguez No Radiadores Mofles Más Edificios a la venta Para acá Así es Pues todavía seguimos La colina de naranjo Porque Incluso la calle Se llama los naranjos Ahí Aquí como una especie De bulevarcito Aquí Tiene un camioncito Aquí Si todavía seguimos En la color Bulevar Al bulevar Los naranjos Colores Calle Bulevar Los naranjos Colores Naranjos Ahí pueden ver Y Bulevar Luis Encinas Ahí está Para que no Para que no se pierdan Para que sepan Donde andamos Para que no vean Que le estoy mintiendo Vamos a continuar Derechito Ya se mira El borde De contención De la presa Buenas tardes Buenas tardes Malayón Vamos a seguirle A ver si mira pues El detalle está por donde vamos a subir Ese va a ser el detallito Ahorita le vamos a buscar salida el asunto Cirujano dentista De todo hay aquí en Hermosillo, Sonora La capital que podíamos esperarnos Aquí como que hay una escuela Y si en efecto ya está el letrero de la escuela Ya me cancela La mano, ay que suave sombrón Miren el mezquitón que hay aquí Ah mira hay como un pasillo aquí Un andador pues Entre estas casas miren que bonito Hay jueguitos aquí El mezquitón, miren el mezquitón Que suave el mezquitón Y luego un andador ahí Y luego juegos infantiles ahí Que suave está el andadorcito ese Limpiecito sobre todo Aquí está la escuela primaria Vicente Guerrero Vamos a continuar Derechito, 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 derechito Aquí dice Santana Guaymas Y allá está el bordo de la presa ¿Por dónde tenemos que agarrar? Yo me acuerdo que un cámara Bueno Por acá Vamos a agarrar por aquí El grupo volantado Grupo centro Por aquí vamos a agarrar Vamos a agarrar por acá Ahí está el bordo de la presa Porque necesitamos Encontrar un lugar para poder meternos A ver que chance Esta es la avenida Valencia Me imagino yo que todavía De la colonia Los Naranjos Sí, pues debe ser amplia De la colonia Los Naranjos Creo que por aquí va a haber chance A ver Creo que por aquí va a haber chance De subirnos a la vía del tren Y ya observar hacia la presa Ahorita vamos a ver que show Sí, porque está acá Mi hijo agarraste ya Miren por ahí Ándale, un hueito Hueito Ale Vamos por acá Ay, ay, ay Ay, no Mejor no me animé Ahí vienen friega Los carros Ah, miren Ya pavimentaron aquí Ya le echaron Asfalto ¿Qué huele? Ya le echaron asfalto Aquí a este A este Pulvercito Qué bueno Porque ya hacía falta Ya huele a chupupote Una barrota Es Barley Ahí, periférico Oriente ¿Cuál era Los Naranjos? Estamos a El periférico Oriente Por aquí nos vamos a meter Oiga Nos vamos a meter por aquí Para poder irnos por ahí Derechito Para ver la presa Está bueno Pero miren Nomás No más Miren el tráfico Que viene Y hambre 50 Por no decir Chingado Ahí podemos ver Otra calle De la corona Los Naranjos Que se llama Maltesa Maltesa Bueno Vamos, vamos 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 corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Ahí viene Ching un carro Ahí está Vamos por acá Vamos a bajar Por aquí Está este Este Canchita Una canchita Con pasto sintético ¿Sí? ¿Cuánto sintético? Su graderío Unas banquitas Ahí Vamos por acá A ver si no hay cerco Ojalá Ojalá Venimos Desde el Del centro Bueno Vengo caminando Yo del centro Allá De la altura De la corona San Benito Pero empecé A grabar De ahí De Luis Boulevard Los Encinas Ahí Cerquita El C7 Mariachi Por ahí Empecé A grabar ¿Cuánto Llevamos De transmisión Ahí Que nos están Viendo Para que me Digan Cuánto Llevamos Es que no Me marca Aquí No me marca El minutero Aquí A ver si pueden ser Tan amables De pasarme El tiempo Que llevamos A ver si 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 más o menos Le estoy adivinando Lo que dije Unos 40 minutos De donde empecé A grabar Hasta acá Esperemos Esperemos que no Se corte La señal Señores Porque por acá Ya está Más despoblado Mira Se mira El cerro La campana Al final Se dan Se dan cuenta Esperemos Que no Se nos corte La señal Tengo la fe En que no Vamos a continuar Si me escuchan Que es una La muerte Si no O sea Eucalipto Ya ni sé Que es Eucalipto Yo no soy bueno Para andar Adivinando las rábanas Pero Ellas si son palmas No Nada más Que aquí Hay otro Gordo Ay mire Es que hay como Hay como Matos Pues llevamos Un poquito Gracias Josefina Escucha bien Gracias Gabriel Domínguez Dice que llevamos 29 minutos 40 segundos Ah pues Tengo el paso Rápido Todavía aguanto Tengo 33 años Y me siento Yo de 50 Vamos a darle Vamos a buscar Una entradita Aquí Vamos a buscar Una entradita Ay Es que está Muy boscoso Por aquí A ver Ay Joder Esperamos Una culebra Por aquí Porque Es que Ni juego Voy a correr Aquí Aquí Ya me está Sonando Más recio La coraza Porque está Más Está Muy alto Aquí Yo soy El gordo No No Es que Está tan alto Me dice Juan Carlos Río Larcón Edith Saludos Cuidado con mis hermanas Si pues Saludos Hasta allá Está Kenmore Washington Saludos Edith A ti A tus hijos Pues esperemos Que no salga Ni una Porque Está acá Nijo Allá se mira Pues el El boulevard Ya ganaderos ¿No? Allá se mira La estructura De fierro Donde está El paso El tren Por la presa Pero nosotros Queremos irnos Por aquí No Y los Shoyas También hay Ahí Vamos a continuar Ahí Dale un culebrón Aquí porque Está cabrón Me agarró la rama Es que está muy empinado Luego hay muchas piedritas Es así Esa piedrita Esa Es así como ¿Cómo le llaman? Esa piedra Esa piedra Brillosa Blanca No sé Pero Esos tenis Está muy revalosos Yo prefiero usar zapatos Cuando subo Cerro Está muy revalosos Estos tenis Están muy revalosos Están muy revalosos Están muy revalosos ¡Suscríbete al canal! La meta fue cumplida La presa ¡Ay, pues! ¡Uf! Sí, pues, su máquina está obrado Aquí están las vías del tren, pues Las vías del tren A su paso por la presa Velardo R. Rodríguez de Hermosillo, Sonora Allá está la estructura del Del paso del tren Pues aquel Están las compuertas de la presa Aquí está el agua La bendita agua que cayó a la presa Velardo de Rodríguez Ok Allá se miran los edificios que se están haciendo Aquí en Hermosillo, miren Muchos condominios, muchos edificios Aquí en Hermosillo, Sonora Hasta el Cerro La Campana Al final Se mira así como el agua, como rosada El agua, ¿no? Pero es por la arcilla Por la tierra Así es Edith, qué gimnasio, ni qué nada, ¿no? Con esta subidita fue Más que suficiente Para podernos una buena bofeada Pues aquí está el agua, pues, señores De la presa de aquí, Hermosillo, Sonora Compartan Compartan La publicación Para que más gente la pueda ver Porque muchas veces Mucha gente no sabe, pues, que Que hay de este tipo de material De contenido Y sirve, pues, sirve Para que raza que ya está grande O raza que nunca pudo venir A ver la presa Pues pueda ver Ese trabajo que hacemos Con esfuerzo para ustedes, ¿no? Que diga Ay, la presa Tenía rato que no la miraba Sobre todo Compartan Para que vean Que también estamos subiendo Material de Hermosillo Presa de Hermosillo Ahí está el agua Ya no bajo más para allá Porque no sé ni qué onda Para allá No sé ni qué rollo A ver No me voy a meter un madrazo Porque, miren Pura piedrita Mucho Muchas aves por acá Mucha Mucho trapo Porque viene mucha raza Del tren Y por aquí También descansa No sé Allá se mira la cementera Allá a lo lejos Se mira la cementera Allá rumbo Yendo para rumbo Para La colorada Para aquel lado ¿No? Pues aquí está Mis amigos Esta entrega Gracias Sergio Pues ahí hacemos Lo que podemos Con la condición Que nos queda Y esperemos Tener más condición Agarrar más condición Para poder hacer Tramos más largos Esperemos Con el favor de Dios Pues saludos A todos ustedes Saludos A todos los que se reportaron Aquí Saludos Sergio Ortega Ley Hasta Mexicali Saludos Juan Carlos Ríos Alarcón Edith Y hijos Hasta allá Hasta Kenmore Washington Saludos A Gabriel Domínguez Y su esposa Y a Guayma Saludos A mi amiga Josefina Hasta Los Ángeles Saludos A Pili Álvarez Que nos estuvo viendo La maestra Nos estuvo viendo por aquí A Martín Mendoza También nos estuvo viendo Por aquí Anda por Guadalajara El señor Saludos Saludos Que ya dije A Gabriel Y a su A su esposa Victoria Leiva José Valenzuela Saludos Saludos A Carlos Alberto López Orozco Hasta en Palme Sonora Alex Maidana Por supuesto Que sí Saludos Alex Maidana Saludos Hasta en Palme Olga Gómez Saludos A Martín Lerma Muñoz Y saludos A Manuel Castro Aguilar Que nos estuvo viendo También aquí Mi madre Que nos estuvo viendo Está bueno Cuídense mucho Señoras y señores Yo voy a A tomar aire Para Volver a bajarme De este lugar Porque para encontrar Un terreno plano Tendría que irme Más para allá Pues si no quiero Alejarme mucho De aquí De donde ando Pues Tendría que caminar Más para allá Y no Ya salgo despoblado Por allá Pues En la medida Que pueda Pues le voy a hacer Entrega Así Este video Por aquí Por Hermosillo Para que conozcan Está bueno El martes Miércoles Andaré por allá Por Guaymas Sin Palme Y haré unas caminatas Por allá también Está bueno Saludos No me descuiden El canal de YouTube Suscríbete Al canal de YouTube También Que se llama Teatro Mendivel Saludos